25 de agosto del año 2023 aquí en la sede del honorable consejo municipal para llevarle a todos los ciudadanos digitales oporapenses y que les apetece saber del desarrollo del pesebre del huila las sesiones del honorable consejo municipal vigencia 2020 vigencia 2023 ya los señores concejales se encuentran la mayoría en sus curules y listos para el inicio de las sesiones del día de hoy 25 de agosto del año 2023 aquí como dato cultural en la política podemos decir que el concejal William Trujillo se sacó 200 votos para estar ahí en la curul por el partido con el partido alianza verde 200 votos y el concejal Lubin como acto curioso en la política para ocupar la curul que está ocupando se sacó a ver haciendo memoria 172 votos con el partido centro democrático como dato curioso antes de que el señor presidente inicie las sesiones aquí en la sede del honorable consejo municipal el concejal Deiner se sacó 237 votos partido conservador sirve punto de referencia para los candidatos que aspiran ahora a el consejo 2024-2027 y ahora ya se ha conectado buenas noches para todos iniciamos la sesión programada para el día de hoy 25 de agosto de 2023 en consideración el orden del día acabo de leer sigue la consideración anuncio que se hace la que hace la otra en el punto de la nación en el nombre del Padre de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo en el nombre del Padre del Padre del Padre del Espíritu Santo en el nombre del Padre del Espíritu Santo Presente El abono está the Lord Cuidado El departamento se hace centro ya está Pero no ись se hace El más Veo veo o veo no veo veo Presidente, señor presidente, se encuentran 10 operables concejales dentro del recinto del honorable concejales Duero, me perdono, asiste virtualmente. Sigamos, gente. Tercer punto, lectura del acta anterior. Acta número 056, agosto 22 de 2023, siendo las 5 pm del día de hoy se reunió el honorable concejo municipal con el fin de llevar a cabo el siguiente orden del día. Primer punto, la oración. Segundo, lectura del acta anterior. Tercero, correspondencia. Cuarto, lectura del acta de informe que presenta la comisión primera sobre el proyecto de acuerdo número 018. Quinto, proposiciones y varios. Sexto, verificación del quórum. Séptimo, la convocatoria. En el primer punto, la oración fue dirigida por el honorable concejal de los niños más hábitos. Segundo punto, se dio lectura del acta anterior, siendo aprobada por unanimidad. Tercer punto, se dio lectura del oficio emitido por la ingeniera Luisa Carolina Grillo, donde expone que no pueda asistir a la citación que se había programado para el día viernes 25 de agosto, debido a que debe asistir al tercer congreso nacional sobre estrategias para los procesos del pan. Por lo tanto, pide reprogramar la citación. Cuarto punto, se dio lectura del acta de informe que presenta la comisión primera sobre el proyecto de acuerdo número 018, donde los cinco integrantes dan su voto positivo para que él se pase a la plenaria y surta a su segundo y definitivo de baño. Quinto punto, no vieron intervenciones. Sexto, se hizo la verificación del quórum, contando con la presencia de diez honorables concejales dentro del recinto. El honorable concejal, el número me perdonó, asistió virtualmente. Séptimo punto, se da por terminar la sesión y el señor presidente convoca para el día viernes 25 de agosto a las 6 p.m. Constancia firma, Lerza y Corina Rojas, presidente, Javier Botardín, secretario. En consideración, el acta acabado de leer. Sigue la consideración. Anuncio que se va a hacer reactiva, cerrada la prueba. Sigue, vamos a seguir también. Cuarto punto, lectura del acta de informe que presenta la comisión primera sobre el proyecto de acuerdo número 019. Obrado Pauvila, agosto 21 de 2023. Acta de comisión primera permanente de presupuesto y de hacienda pública. Siendo las cuatro p.m. de este día, se reunió la comisión primera del Consejo Municipal de Obrado Pauvila para realizar el estudio al proyecto de acuerdo 019, por medio del cual se adicionan recursos al presupuesto de rentas, ingresos y recursos de capital y gastos de funcionamiento, inversión y servicios de la deuda del municipio de Obrado Pauvila para la vigencia fiscal de 2023. Se desarrolló el siguiente orden del día. Primer punto, elaboración. Segundo, comprobación del jorum. Tercero, presentación de la ponencia por parte de los orables concejales de Sáenz Móvila Rojas sobre el proyecto de acuerdo número 019 de agosto de 2023. Cuarto, discusión de la ponencia presentada por el ponente honorable concejal de Sáenz Móvila Rojas del proyecto de acuerdo 019. Quinto, proposición en miuarios. Sexto, termina la reunión de comisión. En el primer punto, la oración fue dirigida por el honorable concejal de Sáenz Móvila Rojas. Segundo punto, se confirmó la presencia de los cinco honorables, de cuatro honorables concejales dentro de la comisión. Primera, el Sáenz Móvila Rojas, también de Sáenz Móvila, de Inemarín Ule, William Trujillo Torres y el honorable concejal, el número me perdonó, asistió virtualmente. Tercer punto, la comisión primera inició el estudio del proyecto de acuerdo 019. Seguidamente, el honorable concejal William Trujillo Torres, presidente de la comisión, saluda a los integrantes y abre el debate al proyecto de acuerdo 019. El honorable concejal Erzáiz Molina Rojas, presenta ponencia al proyecto de acuerdo 019. De lo establecido en el proyecto de acuerdo en estudio, en su parte, exposición de motivos, establece que el Estatuto Orgánico del Presupuesto, en su artículo 109, de forma expresa indica que las entidades territoriales, al expedir las normas orgánicas del presupuesto, deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. En cuanto a las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, primero, el Decreto 111 del 96, por el cual se compila la Ley 38 del 89, la Ley 179 del 94 y la Ley 225 del 95, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, en su artículo 53 nos indica sobre la presentación del presupuesto de rentas por parte del Ejecutivo ante el Consejo. En ese sentido, nos envía el artículo 11 de la misma norma tratada para establecer lo siguiente. El presupuesto de rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación, de las contribuciones para fiscales, cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional. Sobre la estimación de los recursos de capital, el artículo 31 del Decreto 111 del 96 establece. Los recursos de capital comprenderán los recursos del balance, los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor a un año, de acuerdo con los cupos autorizados por el Congreso de la República. La estimación de la renta, según el artículo 65 de la misma norma tratada, según lo dispone el artículo 348 de la Constitución Política, la Dirección General del Presupuesto Nacional hará las estimaciones de rentas y recursos de capital para el nuevo año fiscal. Segundo, el contenido de las normas transcritas resulta con claridad la trazabilidad sobre el deber de estimar las rentas. En ese sentido, el proyecto de acuerdo en estudio señala el artículo 352 de la Constitución Política. En él se establecen las etapas o ciclos presupuestales. Por tal motivo, una vez agotada una etapa, prosigue a la siguiente. Para el caso de estudio, ya la etapa de aprobación, crear, fue surgida y no nos encontramos en la etapa de ejecución. Tercero, ahora bien, el alcalde presentó el acuerdo 22 del 30 de noviembre del 2022, donde el Consejo Municipal aprobó el presupuesto de rentas, ingresos y gastos del municipio Ocorapa para la vigencia fiscal, comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Cuarto, de los anotados se permite inferir que los recursos de capital contendrán a los recursos del balance y estos a su vez contienen al superávit fiscal. Este último es la denominación del rubro sobre el cual solicitan crear y adicionar al presupuesto de rentas e ingresos del municipio Ocorapa para la vigencia fiscal de 2023. De lo manifestado en el artículo tercero de esta ponencia, es claro que nos encontramos en la etapa de ejecución del presupuesto, que según el decreto 111 del 96, en su punto 11, de la ejecución del presupuesto en su literal C, modificaciones al presupuesto y que desde su artículo 76 al 88 hace referencia a las modificaciones presupuestales al presupuesto. Estableció las siguientes, las adiciones, las reducciones y los traslados. Quinto, el proyecto de acuerdo en estudio en su parte exposición de motivos sobre legalidad relaciona el artículo 80 del decreto 111 del 96, el cual reza. El gobierno nacional presentará al Congreso Nacional proyectos de ley sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto cuando sea indispensable aumentar la cuantidad de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión. Ley 3899, artículo 66, ley 17994, artículo 55, incisos 13 y 17. Sexto, del contenido de la norma transcrita anteriormente, deja claro que para adicionar se debe tener autorizada inicialmente la apropiación, precisamente en el acuerdo municipal 022, por el cual se fija el presupuesto general del municipio por APA de rentas, ingresos y recursos de capital y se apropian los gastos de funcionamiento, inversión y servicios de la deuda para la vigencia fiscal, comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023 y se conceden unas autorizaciones. Lo aprobó para la vigencia 2023 en los ingresos, los recursos de capital. Séptimo, finalmente renomándolo establecido la Constitución Política de Colombia a través de su artículo 345, en tiempos de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas. Con lo anteriormente expuesto, propongo que el proyecto de acuerdo número 019 de agosto de 2023 sea dejado en primer debate. Tercer punto, discusión de la ponencia presentada por el Honorable Concejal Zahid Molina Rojas, coordinador. El Honorable Concejal El Dubero Meperdomo, integrante de la Comisión, comenta, teniendo en cuenta que este proyecto fue presentado tres veces y ya con los argumentos expuestos que son de ley y con la notificación por parte de la Contraloría sobre estos, es un argumento más para dar el voto positivo a la proposición que presenta el Honorable Concejal Zahid Molina Rojas. El Honorable Concejal Deiner Marín Cule Chávarro, integrante de la Comisión, comenta, teniendo en cuenta la ponencia del Honorable Concejal El Zahid y el estudio de este proyecto estoy totalmente de acuerdo con su ponencia, teniendo en cuenta la norma que nos recula, que es muy clara. Y en las sustentaciones presentadas siempre dicen lo mismo y nunca presentan un soporte jurídico que sustente la veracidad de este proyecto de acuerdo. Por eso en la última sustentación mi pregunta fue clara hacia la tesorera, quien lo sustentó, del por qué pretende que el Consejo cree este rubro dentro del presupuesto inicial, si en las sustentaciones dicen que ya está creado, él no supo qué contestar. Por eso mi voto es positivo a la proposición presentada por el Coordinador de Ponencia. El Honorable Concejal William Trujillo Torres comenta, como Presidente de la Comisión Primera, solicito a los integrantes de esta por su amplio estudio, teniendo en cuenta que el proyecto de acuerdo en mención fue presentado en los meses de febrero, mayo y junio. Bien, la sustentación pretende que creemos un rubro al presupuesto inicial donde no es claro por qué debemos crearlo y en la exposición de motivos dicen que ya está creado. Y la Contraloría emitió un oficio solicitando información de los mismos. Por tanto, mi voto es positivo a la proposición que presenta el Coordinador de Ponencia. El Honorable Concejal Damián Esterlín Molina comenta, analizando las posibles irregularidades en el Acuerdo 022 de noviembre de 2022, donde no estimaron los recursos de capital y tampoco fueron proyectados en el marco fiscal de mediano plazo, por ende no se puede adicionar los recursos de que trata el superávit fiscal. Que quede claro que no es terquedad ni tampoco se trata de llevar la contraria. Simplemente la norma no lo permite hacer y estoy totalmente de acuerdo con el informe que presenta el Coordinador de Ponencia. El señor Presidente de la Comisión somete a votación la proposición que presenta el Coordinador de Ponencia, Honorable Concejal Esterlín Molina Rojas, obteniendo cinco votos positivos por parte de los honorables. Concejales, Deiner Marín, Ule Chavarro, Esluberome Perdomo, Damián Esterlín Molina, William Trujillo Torres y Erzahíl Molina Rojas. Por tanto, el proyecto de acuerdo número 019 es negado en comisión. Se termina la reunión de comisión, siendo las 5 PM, se firma con los concejales que intervinieron, William Trujillo Torres, Esluberome Perdomo, Deiner Marín, Ule Chavarro, Esadlín Molina Rojas, Damián Esterlín Molina. De igual forma, presentar el informe donde después de reunirse los 5 integrantes de la Comisión Primera, dan el voto negativo para que el proyecto de acuerdo 019 de agosto de 2023 pase a la plenaria y surta a su segundo y definitivo de valor. Pinto punto, proposiciones y varios. Proposiciones y varios, concejales. Proposiciones y varios. ¿Cuándo hay opciones a la hora de mañana? ¿Varios? ¿Vienen de acuerdo a la concejales? Gracias, presidente. Saludar a todos los honorables concejales, a Christopher, al secretario, en varios. Me gustaría tocar un poquito el tema sobre el acuerdo 026 que aprobó el Consejo Municipal el 16 de diciembre del 2022 y se trata de las vigencias futuras. El Consejo Municipal aprobó una vigencia futura que tenía un costo de 1.523 millones de pesos en diferentes proyectos y que tenían un plazo de ejecución para la alcaldía municipal de 4 y 6 meses. Estos plazos ya se vencieron y, lastimosamente, no han ejecutado sino solo uno, que es el más pequeño de todos por 65 millones de pesos y es la dotación de restaurantes escolares. Del resto, el proyecto señalización y reparcheo vial por 90 millones y 40 de vigencia futura no lo han hecho. Construcción de Centro Día no lo han hecho. Ejecución de programa ambiental no lo han hecho. Renovación de parque infantil Dulce María no lo han hecho. Estudios y diseños de construcción del Colegio del Carmen no lo han hecho. Mantenimiento de escuelas de San Siro, Mercedes, Esperanza y La Cabaña, que son escuelas que están prácticamente para caerse y que el alcalde viene hablando y diciéndole a las comunidades que el Consejo no le aprueba. Aquí el Consejo le aprobó para estas tres veredas 300 millones de pesos. Aquí los tengo, 300 millones de pesos para estas cuatro escuelas y tenía plazo de ejecución hasta abril y no lo ha hecho. Entonces, comunidad, abramos los ojos. ¿Quién es el que le está mintiendo a la gente? Con el proyecto en la mano, el acuerdo 026 de diciembre del 2022. El Consejo que aprobó el Consejo Municipal por cerca de 1.500 millones de pesos no ha sido capaz de ejecutarlo la administración municipal. Entonces, el estudio técnico de agua potable y saneamiento básico no lo ha hecho. Fondo de seguridad, de dotación del ejército y la policía no lo ha hecho. Y la formulación del EOT que tampoco la ha hecho. Entonces, yo sí quisiera decirle a la comunidad que nos observa por este medio que le preguntemos al alcalde, que no comamos entero, que le preguntemos al Consejo que aquí las oficinas del Consejo es de puertas abiertas para que lleguen y averigüen aquí están los proyectos que se aprueban aquí en el Consejo y no ha sido capaz de ejecutar estos proyectos. Y aquí vinieron en noviembre y en diciembre vinieron presidentes de estas veredas que necesitaban que necesitaban sus mejoramientos y aquí vinieron y el Consejo aprobó y no ha sido capaz el alcalde de ejecutar estos recursos. Entonces, comunidad, eso era, quería poner al tanto de uno de los proyectos que se aprobó el año pasado y que no ha sido capaz el alcalde de ejecutar. O sea que aquí la culpa no es del Consejo, aquí la culpa es la falta de administración del alcalde. Entonces, comunidad, eso era mi intervención. Gracias, presidente. Proposiciones y varios concejales. Proposiciones y varios. Presidente. Tiene la palabra el concejal. Gracias, presidente. Bueno, primero de todo, darles gracias a Dios, saludar a los colegas concejales y a Cristo y a la comunidad que nos observa por este medio. En este punto quiero hacer una proposición verbal. Pues para... Bueno, en este momento solamente me voy a dirigir a hacer la proposición. Yo quería hacer una intervención más detallada del motivo por el cual hago esta proposición. La proposición es la siguiente, de solicitar al alcalde municipal, Jorge Carlos Ruález, un contrato de prestación de servicios profesionales como abogado en la asesoría jurídica especializada para resolver los asuntos contractuales de alta complejidad en el municipio de Oporapa. Este es un contrato que se realizó en el febrero del año 2021, donde el contrato perdió aproximadamente por 20 millones de pesos y fue suscrito entre el municipio de Oporapa y el señor Andrés Felipe Vanegas Mosquera. Ahora, ¿quién es el señor Andrés Felipe Vanegas Mosquera hoy en día? Hoy en día es el contralor departamental. Ahora, el mismo que está dando informes preliminares, supuestamente en contra del consejo para que el señor Ruález, el pastorcito mentiroso, tenga un recurso, una herramienta para... para que siga difamando y siga haciendo su politiquería en contra de 10 concejales. Entonces, hasta ahí voy, quería hacer, vuelvo y repito, una intervención más detallada, pero la hago, si Dios quiere, en la próxima sesión. Y espero que, pues que sea, le pido a Cristo que publique estas intervenciones que de verdad pues son de interés de la comunidad, que para que la gente se entere. ¿Quién es el que les ha venido mintiendo casi por cuatro años? Si es, somos los 10 concejales o es Juan Carlos Ruález. Gracias, Presidente. Se pone en consideración la proposición hecha por el concejal también. Sigue la discusión a la proposición hecha por el concejal. Se somete a votación la proposición. Su voto, su voto, concejal Lainez. Positivo. Su voto, concejal Dubín. Positivo. Su voto, concejal Julián. Positivo, Presidente. Su voto, concejal Yerdo. Positivo, Presidente. Su voto, concejal Les Lube. Su voto, concejal Les Lube. ¿Positivo? Sí, señor. Yo tengo un contrato 079 que se hizo con, es de una asesoría jurídica. Se hizo en febrero del 2021. Positivo. Positivo. Su voto, concejal Lea. Positivo. Su voto, concejal Lina. Positivo. Su voto, concejal Lino. Positivo. Positivo. Su voto, concejal Héctor. Positivo, Presidente. Su voto, concejal Alex. Positivo. Me vuelvo a la disposición. Positivo para la proposición. Proposiciones y varios concejales. Proposiciones y varios. Sigamos, secretario. De esta manera, quedemos convocados para el próximo martes 29 de agosto, 4 de la tarde. Acabe de terminar las sesiones aquí en la sede del Honorable Consejo Municipal. Hagan sus aportes, sus apreciaciones, sus comentarios, compartan con las personas que les interesa el desarrollo del pesebre del huila.